España Puerto Rico Se quieren por muchas razones Son dos corazones Palpitando siempre juntos Entre flores y canciones Mi padre de Andalucía Mi madre una jibarita Yo nací en estas montañas Campo adentro de mi tierra En el centro de mi rita Lolei, lolei, lelolai Lolei, lelolai, lelolai Mi madre de Andalucía Lolei, lolei, lelolai Lelolai, lelolai Mi madre una jibarita Por mi plena corre la sangre De estos dos pueblos gloriosos Sangre del indio valiente Las noblezas españolas Y de esos vivos orgullosos España y Puerto Rico Se quieren por muchas razones Se quieren por muchas razones Son dos corazones Palpitando siempre juntos Entre flores y canciones Lolei, lelolai, lelolai Lolei, lelolai, lelolai Mi padre de Andalucía Lolei, lelolai, lelolai Lolei, lelolai, lelolai España y Puerto Rico Ahí me voy para Puerto Rico Jeje, mi niña bailamos El mapallé El mapallé Y además al mismo tiempo Un vaso doble español Eso es así Viva España Y viva Puerto Rico Así se baila Allá voy Jeje Vaya Mirad donde hay agua Eso es el mapallé Olé, una puertorriquilla Gracias Gracias Gracias